¿Cómo colocar un pedazo de tubo de 4 pulgadas en una llave de paso principal? Hacemos un agujero del diámetro de 17 centímetros. Cabe mencionar que también nos venden la tapa de registro plástica. Cortamos un pedazo de tubo PVC de 4 pulgadas. Cortamos un pedazo de tubo de 4 pulgadas. Cortamos un pedazo de tubo de tubo de 4 pulgadas. En este caso es de 18 centímetros de largo. Señalamos. Importante lijar las puntas También se puede cortar con una amoladora No se puede cortar con una amoladora el tubo se lo va a dejar atrás del acabado del piso si nos estorba el tubo del agua cortamos un poco de forma ondulada a los dos lados si queremos meter el tapón macho no entra para lo cual hacemos la boca calentamos 5 centímetros en la parte exterior del tubo metemos el tubo y lo centramos lo que se quiere conseguir es que la mano ingrese lo más fácil para cerrar la llave de paso metemos restos de desperdicio a los costados para endurar al tubo y además no queremos que ingrese el hormigón hasta abajo para futuras revisiones por roturas de la tubería dale un like y suscríbete a mi canal y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho de la pantalla del título del vídeo y prácticamente se va a colocar una capa de 5 centímetros de hormigón un humedecemos el área aplicamos hormigón con la dosificación 122 una parte de cemento dos de polvo azul y dos de ripio y 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